Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Con el gozo del Señor en mi corazón, en la libertad del espíritu, te bendigo y te saludo. Y doy gracias a Dios por permitirme ser un canal de bendición para tu vida. Siempre te digo que Dios es bueno, hoy te digo que Dios es fiel, que Él guarda verdad para siempre. Que tu vida es muy importante para Dios y que hay obras preparadas desde la eternidad para que se cumplan en tu vida. Por eso no creo que sea una casualidad que a través de este medio Dios ha llegado a tu vida. Yo quiero decirte que eres muy bienvenido en nuestra congregación. Todos nosotros bendecimos a Dios por tu vida y te bendecimos también a ti y te damos la bienvenida. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha seleccionado como texto bíblico de estudio en este día el libro de jueces. Capítulo 7. Libro de jueces. Capítulo 7. Comenzamos a leer el versículo 9. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tu confura, tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se fortalecerán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando oyó Gedeón, o cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Bien, mis amados, este es el tercer mensaje que nosotros exponemos delante de ustedes, o para ustedes, o para nuestra edificación. Estamos estudiando el capítulo 6 del libro de los jueces. Y vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado. Comienza aquí el capítulo 6 diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Y el Señor los entregó en las manos de Madian por siete años. Entonces, Madian castigó severamente a Israel. Y ustedes saben que la manera que Madian humillaba y castigaba a Israel era que venían, dice, multitudes con camellos, con sus bestias. Y asolaban, devastaban los sembrados y destruían el fruto de la tierra. Destruían todo, los animales y el fruto de la tierra. Y el propósito era empobrecer a Israel. Luego Dios envía a un profeta. Que le recuerda a Israel que esto estaba aconteciendo porque ellos se habían apartado del Señor y estaban sirviendo a dioses falsos. Ahí entra en escena Gedeón. Que estaba justamente trabajando con el trigo y escondiéndolo por temor de Madian. Dios aparece a él y le dice, varón esforzado. Y Dios le dice, tú vas a librar a Israel de las manos de Madian. Y él dice, yo, pero si yo soy el más pequeño de la casa de mis padres. Y quién soy yo, dijo él, parafraseando. ¿Quién soy yo? Y Dios dijo, de cierto, con tu fuerza, tú salvarás a Israel. Entonces, Gedeón, titubeando porque estaba atemorizado, quería tener seguridad de que Dios le estaba hablando. Ahí vino el primer mensaje. Y él le dijo a Dios, le dijo al ángel, si yo he encontrado gracia delante de tus ojos. Y si es verdad que yo soy el instrumento para salvar a Israel de la mano de los Madianitas. Entonces, yo quiero que tú esperes ahí. Y el ángel esperó y él fue corriendo y buscó, buscó un animal, cabrito. Y buscó otras cosas para hacer un sacrificio al Señor. Hizo un sacrificio. Y dice que el fuego de Dios, el fuego de la aprobación cayó sobre el sacrificio. Y fue una señal para Gedeón de que Dios iba a usarlo como instrumento para librar a su pueblo. La enseñanza que Dios nos dio en el primer mensaje es que el Espíritu de Dios iluminó a Gedeón. Y a través de él nos enseñó algo muy importante a nosotros. Y es que cada vez que nosotros estemos en dificultad, en problemas, debiéramos de recordar que nosotros somos un pueblo santo para Dios. Y que nosotros solamente tendremos éxito de una sola manera. Y es sirviendo a Dios. Dios cela lo que Él santifica para Él. Todo lo que Dios santificó lo cela. Por eso Dios celó siempre a Israel. Porque Israel fue redimido con la sangre del Cordero Pascual en Egipto. Dios celó a Levi como tribu. Porque los levitas fueron consagrados a Jehová. Dios celó, por ejemplo, el sábado. Porque fue santificado para Él. En caso del Antiguo Testamento estoy hablando. Dios también los diezmos, las ofrendas. Dios cela eso. ¿Por qué? Porque eso fue santificado a Él. Inclusive el anatema. Jericó fue un anatema. Y como era primicia, fue consagrado a Jehová. Por eso Dios dijo, como Jericó es primicia y es mío. No toquen nada. Porque yo no quiero nada de allí. Simplemente es una señal de que yo santifico a Jericó para mí. Usted sabe que Acán codició aquel lingote de oro y aquel manto. Y ustedes saben la historia. El fin de la historia. Ahí se ve que Dios es celoso. Por eso la Biblia dice que cuando, que no hagamos voto a Jehová, si no lo vamos a cumplir. Porque inmediatamente usted promete algo a Dios. Usted lo está transfiriendo. Usted se lo está dedicando al Señor. Y cuando algo se le dedica a Dios, Dios es celoso. Esa es una verdad en el mundo espiritual. Perdonen que yo ponga este ejemplo. Pero en la brujería se ve esto. Si usted a un demonio un día, usted le prometió algo. Es una brujería, una hechicería. Gente que están atadas a cosas. Cuando eran jóvenes fueron allá un día a consultar a una bruja. Leer la taza o lo que sea. Cualquier cosa de esos amuletos. Y usted ve una perturbación en su vida permanentemente. Ese es el reclamo de los espíritus. ¿Recuerdan ustedes que el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés? Y peleó Miguel contra el diablo. Un día le pregunté a Dios, ¿y por qué? ¿Qué derecho tenía el diablo en el cuerpo de Moisés? Y Dios me dijo, porque la hija de Faraón, cuando era pequeño, se lo dedicó a los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto reclamaban el cuerpo de Moisés. En el mundo espiritual, los demonios eran ángeles. Y en el mundo espiritual hay celo. Dios es un espíritu y Dios es celoso. O sea, Dios es serio. Se hace un compromiso. Por eso es un Dios de pacto. Viene que no se retracta. Que no vuelve atrás. Que no muda lo que salió de su boca. Porque en el cielo no es como acá. Que hablamos, prometemos. Y a los tres días, eso es lo que pasa con el matrimonio. ¿Qué importa un papel? Nadie se quiere comprometer. Porque el ser humano es así. No quiere compromiso. Porque no es serio. Pero nuestro Dios es serio. Nuestro Dios es fiel. Y por eso, Él dice, si algo es mío, es mío. O no me lo dediquen. Pero si es mío, es mío. Nosotros somos de Dios. Porque Él nos redimió y nos compró con la sangre de Su Hijo. Cuando somos de Dios, no tenemos otra alternativa que vivir para Dios. Y de la única manera que vamos a tener éxito en la vida y que nos va a ir bien, es si le servimos a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Cuando iba a entrar a Canaán, la tierra donde tú entras, no es la misma tierra que Egipto. Donde tú dependías de la habilidad, de la destreza para hacer producir la tierra. Egipto se hizo famoso por esto. Porque hizo florecer el desierto. Los egipcios aprovechaban las inundaciones del Nilo para hacer producir el desierto. Y dice allí, aquí no es como allá. Allá tú dependes de los sistemas, de los métodos. Aquí no. En esta tierra, esta tierra es mía, que yo la elegí para mí, la santifiqué para mí. Aquí tú vas a vivir para mí. Te saqué de Egipto para que tú seas un pueblo santo para mí. Te eduqué para mí en el desierto. Y te enseñé mis caminos en el desierto. Y traté de hacerte olvidar a Egipto en el desierto para que tú seas un pueblo para mí. Así que aquí en Canaán, tú no comes si no hay lluvia. Y el cielo estará cerrado para ti si tú me desobedeces. Pero si tú me obedeces, tú serás bendito en el campo, en la ciudad. Bendita las crías de tu ganado. La canasta tuya será bendita, serás cabeza, no cola, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las bendiciones para Israel eran, si Israel obedecía a Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, en este incidente, Gedeón, sabiamente, iluminado por el Espíritu, dijo, yo estoy temblando, estos son enemigos poderosos, yo soy un simple hombre, yo no sé pelear, yo no soy un militar, yo soy un hombre pequeño, mi familia es la más pequeña de Manasés y yo el más pequeño de mi casa. ¿Quién soy yo para tener, de dónde sacaré la fuerza para pelear contra esta gran nación? Y dijo, yo quiero estar seguro si Dios está conmigo. ¿Y cómo, cómo estuvo seguro? Pidiéndole una señal a Dios. Y la señal fue el altar, ¿dígale? El altar. Si Jehová acepta mi ofrenda, eso significa que se olvidó de nuestros antiguos pecados y que ya me perdonó y nos perdonó y ya se agradó de nosotros con este sacrificio. Y si es así, entonces no tengo ningún temor, voy a pelear, porque yo sé que Dios está conmigo. Y la enseñanza para nosotros es que cuando le queramos tomar el pulso a Dios, a ver cómo está, o el latido del corazón, en el altar está el secreto. Dios es un Dios del altar, un Dios de ofrendas, por eso el sacrificio de Cristo lo contentó para siempre. La sangre de Abel sigue hablando, el sacrificio que hizo Noé cuando salió del arca, todavía está agradando a Dios porque están las cuatro estaciones y el arco iris como una señal de que Dios no se va a ir así contra la humanidad, porque estuvo feliz con ese sacrificio. Así que aprenda usted la enseñanza que Dios nos dio. Cuando su vida esté mal, examine su altar, examine su ofrenda. Saque la ceniza de los días pasados, presente a Dios adoración y ofrenda en Cristo Jesús, ahora que no hubo pacto, y mire a ver, porque todo comienza en el altar, toda restauración comienza en el altar. Y yo dije, Noé cuando salió, salió del juicio del diluvio, fue muy sabio, muy iluminado, y dijo, la tierra está devastada por el pecado del hombre, como yo sé que Jehová no se va a seguir airando, como se airó. No, solamente quedamos ocho. Vamos a ver si es verdad que ya se le fue la ira. A veces ya está contento y tomó de los mejores animales. Y para restaurar a la humanidad, en su relación con Dios, hizo un sacrificio. Y dice que Dios vio la ofrenda, olfatió la ofrenda, le agradó la ofrenda de Noé. Y dijo, te aseguro que no me voy a ir más de esa manera, no voy a destruir la humanidad como lo hice. ¿Por qué? Porque se agradó de la ofrenda. Hace 20 siglos, en la cruz del Calvario, Dios estaba irado con Adán y con su descendencia para siempre. Pero de momento vio a su hijo morir en la cruz como cordero inocente, y le dio la ofrenda perfecta de justicia. Y el Padre se contentó tanto, que le dijo, ven siéntate a mi diestra. Yo quiero que tú siempre, tú siempre me hagas memoria de ese sacrificio. Y mientras yo te vea a ti ahí a mi diestra, voy a ver el sacrificio, y tendré misericordia de la humanidad. Y si la humanidad existe, y la misericordia de Dios se ha manifestado a la humanidad, en el bendito Evangelio, es porque Cristo le dio una ofrenda agradable a Dios. Amén, amén. Y que aunque ahora todos los recibimos en Cristo, eso no significa que Dios ha cambiado. Somos adoradores, y fuimos llamados a servir a Dios, y a dar ofrenda a Dios. En Cristo ahora Jesús. Y el Señor mira, cuando los, el Señor mira nuestro corazón, y mira la ofrenda. Cuando terminó el cautiverio babilónico, 70 años, que fue el resultado de la ira de Dios con la casa de David y con Judá. Cuando llegaron los 50 mil judíos, y se establecieron allí, lo primero que hicieron fue quitar los escombros, ubicar el altar donde estaba, y restauraron el altar. Ningún arquitecto llega a una ciudad a reconstruirla, y construye la sala o el comedor, y después comienza a construir. No, un arquitecto sabio, entiendo, que limpia todos los escombros, toma el plano, y comienza a construir en una manera, en una manera general, en el crecimiento, siga así, por etapas. Pero no va a limpiar un pedacito, y hacer algo ahí, y después va a seguir construyendo. Después vino el muro, y las demás cosas vinieron, el templo y los demás vinieron después. Pero hicieron el altar. ¿Por qué el altar primero? Porque es restauración. Si usted quiere un día, tiene problemas con la relación con Dios, su altar, su altar, el altar revela. Una cosa que yo vi, siempre he visto como pastor, es eso. Yo aprendí eso a los 16 años. Yo les he contado la historia a ustedes. Y como pastor me he dado cuenta. Yo aquí sé, cuando me paro acá, ¿quién de ustedes está haciendo su devoción en su casa? Yo lo sé. Se lo puedo decir, mira, tú estás leyendo la Biblia. Hay gente que yo sé, que por años, no leen la Biblia. Yo lo sé aquí, yo lo sé. Aquí. Pero aquí se revela, lo que está pasando en la casa. Yo lo sé. Esta es la última señal, en el altar, es aquí, en la casa de Dios. Y uno aquí se puede dar cuenta, ¿qué está pasando allá? Entonces, nosotros nos vamos apartando de la comunión y las cosas comiencen a salir mal. Entonces, hay que ser como Gedeón, el altar. Restaura el altar y las demás cosas vienen después. Y por el altar es que yo sé. El segundo mensaje fue, que Gedeón dio como un hecho, de que ya Dios estaba contento. Y dice Dios, ahora yo voy a pedir mi señal. Tú pediste la tuya, ahora yo voy a pedir la mía. Y la mía es que, dice Dios, ve ahora, toma y destruye el altar de Baal, que está en la casa, en tu casa. Y parece que ese altar no pertenecía solamente al papá, a Joás, sino a todos los vecinos. Porque después que destruyó el altar, todos los vecinos querían matarlo. Por eso le llamó Jerobal. El que alterca, el que pelea. Baal pelea contra él. Y la segunda enseñanza que aprendimos fue, que el hombre pide una señal, recibe mi ofrenda. A ver si tú recibes mi ofrenda. Y la señal de Dios es, destruye el impedimento. Restáurame el altar. En otras palabras, Gedeón, Gedeón pide una señal. Y es si Jehová acepta su ofrenda. Diga altar. Y Dios pide la señal de él. Quita los ídolos del altar. Y eso es una señal para mí, de que tu corazón está decidido para mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. El primer mensaje se puede resumir con estas palabras. La primera ofrenda es para restaurar la relación. Que es la primera señal. La señal que pidió Gedeón. La segunda ofrenda, que es la señal de Dios, es para destruir lo que se opone a la relación. La primera es para restaurar la relación. La segunda es para quitar lo que impide la relación. Dice Dios, tú quieres una señal. La quieres en el altar. Ok, yo te la voy a dar. Voy a aceptar el sacrificio. Por ahora viene la señal mía. Quita los ídolos. Quita el impedimento. Y vení, estemos a cuenta, dice Dios. Entrimos en relación. Porque la mayoría de nosotros le pedimos a Dios, restáurame, 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 restáurame. Y dice Dios, y dice Dios, quita el impedimento. Quita el impedimento. Si estoy triste contigo, enojado contigo, separado de ti, la razón es tu pecado, la manera de tu vivir, lo que me está desagradando, quita tus ídolos, quita del medio el impedimento y entremos en relación. Y Dios pide la señal suya. Esa es la señal de que en realidad estamos decididos por Dios. Ahora, Gedeón pide otra señal. Yo no sé para qué. Se asustó de nuevo. Y vino la señal del vellón. Mójamelo, sécamelo, mojamelo, sécamelo. Ahí es que sigue eso. Yo no voy a hablar de eso ahora, porque el Espíritu no me llevó para allá. Mójamelo y sécamelo, mojamelo y sécamelo. Y Dios se lo mojó y se lo secó todas las veces que le dio la gana. Porque ya Dios estaba contento. Cuando Dios dice, bueno, ya, yo me decidí y acepté tu ofrenda. Te decidiste, quítate el impedimento, matando, destruyendo el altar de Baal. Ahora pídeme lo que tú quieras. Y él pidió una señal. Y Dios se la dio. Le secó y le mojó el vellón todas las veces que él quiso. Y como Dios todavía veía a Gedeón un poco titubeante, le dice, le voy a dar una señal que él no me está pidiendo. Y le dice, toma a tu siervo y ven. Y yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar allí, para que tú escuches. Tú escuches. Algo. Y cuando él fue allí, escuchó el sueño de aquel soldado enemigo, que ustedes leyeron ahora. Él soñó, que un pan de cebada venía rodando por las montañas. Y de momento cayó en la tienda de Madián y destruyó la tienda de Madián. Y el soldado interpreta, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Y hoy vamos a hablar de la espada de Gedeón. Que es la cuarta señal, diríamos acá. La espada de Gedeón. Y aquí vamos a estudiar algunas cosas. ¿Por qué Dios eligió un pan de cebada como señal? Atención. A mí me llama mucho la atención porque ¿cuántas cosas pudo Dios usar para darle seguridad a su siervo? Ya era suficiente con la señal de Dios. Pero Dios le mostró la señal de cómo se sentían los enemigos amilanados, amedrentados. Pero la señal que Dios usó ahora es un pan de cebada. Y me llama mucho la atención ese pan de cebada porque cuando Dios hace algo, Dios no lo hace como nosotros. Así que no sabemos lo que hacemos. Cada vez que Dios hace algo, detrás de lo que Dios hace, hay una enseñanza. Eso no fue... Si los sueños tienen algún tipo de significado, más cuando Dios es que da los sueños, que Dios da las revelaciones. Hay una enseñanza porque Dios eligió como señal un pan de cebada. Y a ese pan de cebada le llama la espada de Gedeón. Mira como dijo, dijo, dijo este hombre que tuvo el sueño. Esto no es otra cosa que la espada, la espada de Gedeón. No es otra cosa que la espada de Gedeón. Déjame, vamos a estudiar un poquito, mis hermanos, acerca del pan de cebada. Vamos a entender por qué Dios eligió el pan de cebada. Según Deuteronomio, no tienen que buscar los textos. Yo voy a decir alguna información, pero yo no tengo el tiempo para buscar los textos. Yo solo voy a dictar. Esto está grabado. Usted solamente escucha y entonces nos detenemos donde amerita. Pero en Deuteronomio 8.8 dice que la tierra de Palestina, la tierra que el Señor dio a Israel, era una tierra que era, que producía, que era rica en trigo y en cebada. Ahí habla de olivo, ahí habla de el fruto de la vid, de la higuera, y menciona los tres árboles importantes, el olivo, la vid y la higuera. Pero dice que la tierra producía trigo y cebada. Y la cebada era parte del producto de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El pan de cebada era un alimento que se usaba para comida, alimento para las bestias de carga. Eso lo dice Primera de Reyes 4.28, no tienen que buscarlo. Después, eso está grabado ahí. en Primera de Reyes 4.28 dice que el pan de cebada se usaba para alimento para las bestias de carga. Se usaba también para hacer pan, el famoso pan de cebada, que es el que usa aquí el pan de cebada. El pan de cebada, mis hermanos, era el pan de los pobres. Era conocido como el pan de los pobres. No se podía comparar en nada con el pan de trigo. El pan de cebada era el pan de los pobres. Los, en Israel era común ver personas por las calles vendiendo pan de cebada en aquellos días. Los pobres compraban a esos comerciantes que andan por ahí vendiendo, así como en otros países hay gente que vende por las calles. La gente para los pobres vendían el pan de cebada. Posiblemente en Juan capítulo 6 cuando Jesús alimenta a la multitud Jesús le dice a los apóstoles que hay que alimentar a la multitud y ellos responden ¿De dónde vamos a sacar nosotros tantos panes? Aunque compráramos pan gastáramos 200 denarios no daría para alimentar a esa multitud. Entonces uno de ellos dijo aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Posiblemente ese niño estaba entre la multitud vendiendo el pan. Siempre se ha dicho que el niño estaba por ahí que lo tenía porque andaba detrás de Jesús y no, no, ¿qué es? Son cuentos de predicadores. El niño no sabía cuántos días iba a durar y si iba a faltar el pan. Era demasiado pan para un niño 5 panes posiblemente. Estaba vendiendo el pan de cebada pero ese detalle no es tan importante si lo estaba vendiendo era para él no importa. Lo importante es que ese era un pan de pobre ese niño era pobre porque el pan de cebada era el pan de los pobres como sucede en Latinoamérica con el arroz. Gloria a Dios por la papa. El alimento de los pobres la papa cuando hay hambre si hay papa no hay problema en algunos países y si en Puerto Rico y en República Dominicana faltar el arroz como en Ecuador creo hay problemas pero si hay arroz como en China puede faltar lo demás o sea hay arroz hay comidas que si los pueblos lo tienen están bien que es la leche el queso pero el queso también es caro el huevo a veces está caro pero si hay pan arroz leche y el huevo el pueblo come y alimenta porque la leche tiene proteína y el huevo también en aquellos días si había cebada el pobre decía hay alimento para mí porque hay alimento porque era la comida miren de los pobres y se hacía y era alimento para las bestias hay cosas que las bestias disfrutan que alimentan los seres humanos cuando yo llegué a Puerto Rico por ejemplo el amigo yo me quedé en casa de un amigo el primer verano que tuve ella me dice tengo una mata de pana en el patio y me dice esta semana vamos a tomar unas cuantas panas y las vamos a disfrutar y yo dije ¿cómo? ¿cómo disfrutar eso? vamos a salcochar y las vamos a comer y yo ¿estás bromeando? y yo dice ¿cómo bromeando? eso es lo mejor que hay digo no en mi país eso se lo dan a los cerdos y él me dijo vas a ver y cuando me preparó aquello con bacalao perdónenme los dominicanos si usted me pone un mangú y me pone pana digo échese el mangú a un lado déjeme la pana y me gustó la comida de los cerdos es sabrosísima así pasa con el pan de cebada comida de bestias pero cuán buena es la cebada comida de los pobres ya saben entonces lo que es la cebada comida de pobres muy importante eso también el pan de cebada cuando se tostaba los granos del pan de pan era riquísimo eso era ya cambiaba ahí recuerden ustedes cuando David huía de Absalón que le llevaron le llevaron granos tostados los granos tostados oh de cebada y ahí eso eso si ya era ya pasaba a otra categoría cuando se tostaba era muy muy codiciado son muy importantes ahora mis hermanos hay un detalle más acerca del pan de cebada que yo te lo quiero dejar un poquito para después porque es un dato muy importante muy interesante que es muy bueno que yo lo comparta contigo en la aplicación de este mensaje pero yo quiero que que simultáneamente estudiemos otra cosa y después vamos a conjugar las dos cosas empecemos un poquito mis hermanos en en Madian yo quiero que usted usted le ponga a su biblia el marcador porque vamos a volver de nuevo acá a jueces yo quiero que usted vea algo vayamos un poquito más profundo porque Dios le dijo algo a a Gedeón Dios le dijo a Gedeón con esta tu fuerza tú salvarás a Israel y un hombre que estaba las rodillas le estaban temblando y le dice que con mi fuerza tú vas a salvar a Israel y yo le pregunto a Dios Dios mío es la primera vez que yo le dice a un hombre con tu fuerza tú vas a salvar al pueblo generalmente dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu y ahora le dice con esta tu fuerza tú salvarás a Israel y yo le pregunto a Dios con cual fuerza dice Dios bueno por eso le dije con su fuerza porque no tenía ninguna y él mismo lo estaba diciendo miren lo que dijo Gedeón atención acá capítulo 6 primeramente antes de pasar otro pasaje miren lo que dijo Gedeón cuando Dios le dijo que él iba a salvar a Israel sigan conmigo capítulo 6 lean conmigo el 3 y Gedeón le respondió ah señor mío si Gedeón está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Gedeón de Egipto y ahora Gedeón nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Gedeón que lindo le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo con esa tu fuerza pero porque te envío yo entonces se le respondió ah señor mío con que salvaré yo a Israel pero le está diciendo que con su fuerza y vuelve y pregunta con que salvaré a Israel pero ya te dije que con tu fuerza y otra vez y con que salvaré yo a Israel como es posible que le está diciendo con tu fuerza y le dice con que con que porque fuerza si no tengo ninguna esa pregunta no es estúpida con que lo salvaré con tu fuerza con que lo salvaré que fuerza escuchen he aquí que mi familia es pobre en Manasés como y después que Madian pasó por allí más pobre todavía porque el propósito de Madian era empobrecer a Israel o no y dice y yo el menor de la casa de mi padre o sea en otras palabras yo la familia mía es pobre y yo soy el más pequeño de la familia pobre o sea yo me reduzco a menos que nada con que salvaré yo a Israel Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo ah diga ahí está la fuerza de Dios y ciertamente yo estaré contigo derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre capítulo comienza el capítulo 6 lea conmigo el 3 el 2 y la mano de Madian prevaleció contra Israel está leyendo el 6 2 y los hijos de Israel dice y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y amarecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían miren ustedes los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni a ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová entonces mis hermanos dame tu atención acá vamos a comenzar a aplicar aquí la palabra porque Jehová elige el pan de cebada Jehová Jehová analizó y dijo la estrategia de Madian es empobrecer a Israel y Madian ya tiene empobrecido a Israel de tal manera que la estima de Gedeón representaba la estima de todo Israel quien soy yo yo soy un hombre pobre y soy un hombre pequeño así se sentía porque así así Madian había intimidado a Israel ese era el propósito de Madian ahora la pregunta es por qué Madian eligió esa estrategia de empobrecer a Israel porque Madian elige esa estrategia Madian escuchen Madian sabía que la riqueza de Israel era la bendición de Dios que sabía Madian que la riqueza de Israel era la bendición de Dios que la fuerza de Israel era la bendición de Dios que la prosperidad de Israel era la bendición de Dios así que como yo no le puedo quitar la bendición como quiso Balaam cuando se confabuló con el rey de Moab que trató de hacer sincretismo religiosos para maldecir a Israel y ni con agüero ni con adivinación ni con falsa profecía pudo quitarle la bendición yo no puedo maldecir a Israel pero yo puedo destruir la bendición de Israel el diablo no te puede maldecir pero puede destruir tu bendición échale mano a eso échale mano a eso iglesia a ti nadie te puede maldecir no hay agüero contra Israel no hay adivinación contra la iglesia no hay brujería que valga Jesús dijo hoy harán serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del mal podrá contra ustedes las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia amén amén el diablo sabe que no te puede maldecir porque porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y todo es nuestro nosotros de Cristo y Cristo de Dios pero si puede destruir tu bendición y esa es la estrategia de Madian el espíritu de Madian es sabio y el sabe que el no te puede maldecir con palabras porque el rey de Moab buscó a Balaam el profeta que mezclaba el conocimiento de Dios y hace un sincretismo con el paganismo y cambió de montes muchas veces y cambió de sacrificio otras veces y cada vez que quería maldecir Dios le cambiaba la maldición en bendición nadie puede revocar una bendición de Dios ¿por qué? porque Dios no cambia en él no hay sombra de variedad él es el mismo ayer hoy y por los siglos y Dios le dijo a Balaam Balaam dijo no lo puedo maldecir porque ya es bendito y lo que Dios bendice no lo maldice Dios le dijo a Israel si no fuera porque yo no cambio te hubiese destruido a mí me conviene que Dios no cambia y a ti también aleluya amén 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 y Madian dijo yo no puedo maldecir a Israel porque la bendición la tiene pero yo puedo destruir su bendición y escuchen prepárense porque no vamos a sumergir en algo mucho más en aguas más profundas vengan conmigo al libro del Génesis póngale algo a la Biblia ahí que vamos a regresar Génesis capítulo 25 Génesis 25 Génesis 25 1 Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura la cual le dio a luz a Sinram Hoxan Medan y que otra cosa y Madian puedo seguir leyendo los otros hijos y las otras cosas pero ahí Madian era hijo de Abraham con otra mujer Setura significa que era hermano de Israel porque era hermano de Isaac o no muy bien escuchen ahora versículo 5 Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac que hizo hizo Dios Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac pero a los hijos de sus concubinas incluyendo a Setura dio a Brandones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental escuchenme esto fue lo que Dios me reveló a mí escuchen la palabra la palabra Madian significa rencilla ¿qué significa Madian? y generalmente una rencilla comienza con un sentimiento de odio de rencor o de resentimiento la rencilla nace por un resentimiento ¿por qué nace la rencilla? por un resentimiento y Dios me dijo que el resentimiento de Madian era que siendo él también hijo de Abraham a él no le dieron la bendición que tenían que darle sino que le dieron regalitos le dieron dones pero al Isaac el preferido de su padre el lindo el bueno a él se le dan todo como si yo también no fuera hijo de Abraham y por envidia nace la rencilla de Madian por eso es que quieren empobrecer a Israel y por qué quieren por qué le tiene por qué el blanco de ataque de Madian es la bendición porque tiene un resentimiento que siendo yo también hijo a mí no me dan lo que yo me merezco así que o jugamos todos o se rompen las cartas y en Madian como en Ismael de hecho muchas veces que la Biblia traduce Ismaelita se refiere a los Marianitas y los traductores de la vida dicen que parece que los pueblos se mezclaron y se hicieron un solo pueblo y ambos eran hijos eran hijos de Abraham Ismael por un lado también a Ismael Dios le dijo sácate muchacho sácalo de la casa así que Ismael y Madian se quedaron con el resentimiento y eso lo dice la Biblia porque allí mismo en la casa de Abraham comenzó a comportarse y que hacía Ismael cuando crecía menospreciaba y se burlaba de Isaac ese problema familiar estaba allí y muchas veces que la Biblia dice Ismaelitas Ismaelitas se refiere a Madianitas y otras veces que se refiere a Madianitas eran Madianitas eran de Ismael porque los pueblos eran comerciantes se dedicaban al comercio eso es muy común en las familias cuando un niño se siente no amado discriminado o ve que a otro se le trata mejor y como yo lo sé primeramente por el nombre segundo porque conocemos las circunstancias de la vida de Abraham y tercero por ese antagonismo porque porque no pelea contra Israel y porque no les roba los frutos porque tú puedes tomar hermanos es tonto los pueblos antiguos cuando cuando ganaban una batalla recogían los despojos el botín que es el botín las propiedades del enemigo lo que tenía que ser Madian era ir a Israel tomar los frutos el ganado y llevárselo ya llevárselo y que pertenezca pero dice yo no los quiero para mí los quiero destruir hermanos es un sentimiento terrible porque todos los pueblos antiguos cuando conquistaban se llevaban las propiedades los hijos las mujeres y la Biblia cuando habla de un gozo superlativo dice más gozo que recoger despojos porque daba porque daba gozo apropiarse de los bienes de los enemigos por dos razones porque lo porque lo pude lo pude lo pude desposeer y segundo tengo lo que no es mío sin embargo Madian no tomaba el fruto de la tierra no se llevaba a las bestias venía dice con multitudes ellos vinieron en multitudes como langostas dice la Biblia multitudes como langostas y buscaban a los amalecitas a quienes buscaban y acuérdense que amalec hay que invitarlo cuando hay debilidad así que lo invitaron lo invitaron a los amalecitas que se aprovechan cuando hay debilidad y se reunían y venían y venían dice en multitudes con camellos y bestias a destruir el fruto de la tierra no a comérselos a destruirlos diga maldad rencilla resentimiento el objetivo no era apropiarse de los bienes como hacen todos los adversarios todos los enemigos sino empobrecer y por qué empobrecer porque tengo como es en mi país tengo tirria en su país usa esta palabra tengo coraje tengo le tengo ganas le tengo mala voluntad a este porque este se llevó toda la herencia de mi padre y él tiene la bendición y a mí me la quitaron yo no la quiero para mí diga orgullo pero si quiero verlo empobrecido diga rencilla odio resentimiento una característica de los madianitas en la biblia los madianitas se caracterizaban porque eran una raza trabajadora rica dedicada al comercio eran prósperos se cree que ellos fueron los primeros que domesticaron los camellos eran comerciantes y esa era la razón por la cual madian orgullosamente decía yo no quiero los bienes de israel yo soy rico cuando alguien vencía madian como sucedió con gedeón capítulo 8 sabía que vienen grandes despojos de allí tomó de allí de los despojos de madian cuando venció a madian fue que que gedeón tomó las prendas las alhajas y se hizo el efó aquel que fue tropiezo para israel porque en la biblia las veces que se menciona a madian como que alguien lo venció cada vez que se venció a madian había gozo porque había muchos despojos porque eran ricos eso usted lo puede ver en no tienen que buscarlo en números capítulo 31 completo en jueces capítulo 8 cuando gedeón vence a madian en isaías 66 dice vendrán dromedarios de madian vendrán camellos y dromedarios de madian los dromedarios eran una especie de camellos así que ellos se caracterizaban porque eran ricos eran comerciantes eran prósperos entonces ellos orgullosamente decían el sentir de la rencilla del sentimiento fratricida de madian contra su hermano era este yo no necesito tu herencia yo puedo por mi mismo valerme para hacer riquezas papá prefirió dártela a ti pero yo me valgo por mi mismo tú tienes que depender de que tu papito te dio la bendición y de que Dios te bendice yo dependo de mis manos de mi esfuerzo de mi habilidad para los negocios por eso yo no necesito quitarte los bienes pero si te lo destruyo porque te tengo mala voluntad terrible lo que es un resentimiento una rencilla hay personas que no codician los bienes pero quieren verlos destruidos porque esa es la manera de vengarse que sea pobre que no tenga nada yo no quiero a su esposo pero que se le muera yo no quiero a su esposo pero que se vaya con otra para que lo humille se quede sin nada y el diablo vino para matar hurtar y destruir pero pero Madian es peor que el diablo porque no mata ni roba pero destruye y eso que es hermano si no fuera hermano eso es lo que dicen algunos cuando un cristiano le queda mal y eso que es hermano hermano ni primo eres es una traición es un hermano es una traición que hicieron los hermanos con José lo vendieron entonces la idea es esta vengan conmigo de nuevo a la narración de jueces para que miremos algunas cosas para que para confirmar esto que estoy diciendo miren 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 lo que dice capítulo 6 otra vez leamos algunos detalles acá para que vean esta enseñanza capítulo 6 de jueces otra vez versículo 3 pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas miren que fueron invitados los amalecitas porque cuando hay debilidad ellos se aprovechan y los hijos del oriente contra dice contra ellos contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla mis hermanos aquí hay varias palabras que me llaman la atención de la grande multitud innumerables ¿saben por qué me llama la atención? porque para usted destruir la herencia del pueblo de Dios usted tiene que venir con multitudes y que sean innumerables porque es tan grande la bendición que usted necesita traer pero muchos pero lo que me llama la atención a mí en el espíritu de Madian es que Madian dijo lo siguiente cuando Dios bendijo a Israel le dijo le dijo a Abraham mira las estrellas si tú las puedes contar así será tu descendencia después lo lleva a la arena del mar cuenta la arena si puedes así será tu descendencia y Dios le dijo Abraham te engrandeceré y haré de ti una gran nación y tu y tu y tu y tu descendencia será innumerable y aquella aquellas palabras de la bendición eran una espina para Madian y dice Madian para yo destruir las multitudes para yo destruir lo innumerable o sea la grandeza de la bendición de Israel tiene que ser también con una gran multitud e innumerablemente con lo innumerable porque así es la bendición innumerable y el Espíritu me reveló a mí que que esa esa ese 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 dato de la bendición de que es innumerable como las estrellas que no se pueden contar y que te engrandeceré dice que venía con viene viene con grande ejército con una gran multitud para destruir una gran bendición porque lo que le molesta es que Dios haya bendecido de esa manera Israel porque somos odiados porque Dios nos ama porque somos aborrecidos porque Dios nos eligió porque el mundo nos aborrece porque no somos del mundo como como tampoco Dios pertenece al mundo el mundo es de Dios pero Dios no pertenece al mundo entonces mis hermanos el rema es este Dios vio el espíritu de María y dijo ajá ya te conozco María ya sé que tu mala voluntad y tu resentimiento contra Israel es la bendición porque en la distribución de la herencia se la dieron al hijo de la promesa y no a ti ya conozco tu orgullo que tu no quieres apropiarte de la bendición sino destruirla para empobrecer a Israel así como yo conozco tu espíritu voy a atacar tu espíritu con mi espíritu y le dice Dios tu espíritu es empobrecer a Israel quitarle el sustento el pan así que como tu espíritu es empobrecer a Israel quitándole el sustento dice Dios yo voy a elegir lo que represente la pobreza en el sustento y dijo y dijo Dios Dios fue al supermercado y miró todo dijo no puede ser el aguacate ni la piña ni el pan de trigo ni la vi ni la no, no, no la verdad que lo que representa la pobreza es un pan de cebada y así se siente Gedeón yo soy pobre dice Dios como yo siempre elijo lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo pobre para avergonzar a lo rico y lo que no y lo que no es para avergonzar lo que es para que nadie se jate en mi presencia pues voy a tomar un pan de cebada que ruede hasta destruir la tienda de Madian celebra la iglesia amén 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 y eso esa es la manera de avergonzar a Madian y destruir su espíritu pues si tú quieres empobrecer a Israel voy a tomar voy a tomar lo pobre para avergonzarte a ti y escuchen la interpretación del enemigo que tuvo el sueño soñó el sueño fue esta no es otra cosa que la espada de Gedeón escuchen que es una espada el arma diga que es una espada un arma y dice Dios el arma de Gedeón por eso le dijo con esta tu fuerza salvarás a Israel ¿cuál es la fuerza? un pan de cebada ¿cuál es tu fuerza? un pan de cebada ¿cuál es tu riqueza? un pan de cebada con esta tu arma y cuando Gedeón salía a la batalla decía Gedeón con la espada de Jehová y con la espada de Gedeón y la de Dios ya ustedes saben que era la espada de Dios pero la de Gedeón era un pedazo de pan de cebada pero mis hermanos cuando Dios quiera batir por el polvo la soberbia elige el arma más pobre insignificante eso fue lo que le enojó a Goliat que después de días desafiando a Israel que ni Saúl se atrevía a salir aparece un bendito pastor de ovejas con una con una ondita y él dice ¿acaso soy un perro que tú vienes a mí con una piedra a los perros que se les tira piedra? y David y David le dice tú vienes con espada con lanza y con jabalina pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de Israel a quien tú has desafiado y hoy toda la congregación sabrá que Dios Dios no salva solo con espada él salva sin espada amén amén gloria a Dios así que el arma de la pobreza fue la que Dios usó para vencer al que quería empobrecer a Israel mis hermanos usted ha visto el pan cuando se pone duro se te da un cocotazo con un pan duro por muy duro que esté el pan no me acuerdo que te va a hacer mucho un pan no tiene fuerza para ni siquiera matar una hormiga la hormiga se come el pan que un pan de cebada caiga sobre una tienda de un enemigo tan poderoso como Madian se ve que Dios no necesita fuerza para vencer ninguna a veces cuando queremos vencer a los enemigos andamos buscando un poder mayor no no cuando Jesús quiso vencer al diablo ¿sabe que hizo? se volvió siendo rico se volvió pobre y siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo murió siendo el autor de la vida y cuando eligió la muerte eligió la muerte más vil más menospreciada la cruz y cuando el diablo vio al que se sentaba en el trono que gobernaba los mundos en una cruz desnudo dice el diablo pero que pero que pero como como me va a vencer este desnudo avergonzado sangrante así que menos que nada lo vi lo menospreciado lo que no es eligió Dios ahí está el poder de la cruz 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 ahí está la grandeza de Dios porque cuando Dios quiere humillar a los soberbios a los enemigos altivos elige justamente lo vil lo menospreciado lo débil lo débil del mundo eligió Dios lo pobre del mundo eligió Dios lo vil del mundo eligió Dios lo que no es eligió Dios yo me imagino a Madian lo avergonzado que estaba cuando vio un pan cayéndole encima santo Dios nosotros destruyendo el pan y el pan lo destruye a nosotros nosotros destruyendo el sustento y el sustento lo destruye a ellos porque el diablo quiere siempre destruir lo que Dios siembra en ti este es el pan y el diablo siempre quiere siempre quiere hacer eso eso esa es una estrategia vieja del diablo destruir el sembrado o poner cizañas en lo que se sembró para destruirlo pero esta es la misma arma el pan el pan el pan amén Jesús dijo yo soy el pan que he descendido del cielo imagínense a Cristo del trono de Dios rodando y pan caer en la cruz y aplastar al diablo del cielo vino rodando yo soy el pan que he descendido del cielo el diablo tenía siglos matando y destruyendo y comiéndose la bendición y destruyendo la bendición hasta que vino el pan Jesús es el pan justamente el pan de los pobres sin atractivo para que le deseemos Jesús era un pan de cebada pan de cebada era pan para los pobres solamente los pobres lo seguían no tenía atractivo para nada no es este el hijo de José y de María quien es este ese pan como el maná que es esto la palabra la palabra maná significa que es esto que es esto que es esto por eso fue lo que Dios eligió para destruir ese espíritu escuchen escuchen ahora les dije que había un dato muy importante yo quiero que ustedes vengan a ese dato vengan conmigo a números capítulo 5 el pan de cebada en Israel se usaba solamente para una sola ofrenda solamente una sola ofrenda en Israel contenía pan de cebada una sola ahora vamos a ver cuál era esa única ofrenda que contenía pan de cebada están listos números capítulo 5 dice versículo muy bien el 11 también habló Jehová a Moisés diciendo 5 11 de números habla a los hijos de Israel y diles si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amansillado ocultamente no hubiera testigo contra ella ni ella hubiera sido sorprendida en el acto si viniera sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer habiéndose ella amansillado o viniese sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer no habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda la décima parte de una hefa de harina de cebada no echará sobre ella miren ustedes no echará sobre ella aceite porque el aceite es la unción ni podrá sobre ella incienso que son las oraciones porque es ofrenda de celos ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado yo puedo seguir leyéndote pero yo no quiero tener tiempo para esto la única ofrenda en Israel que era de un hefa de harina de cebada mis hermanos primeramente no se le ponía aceite ni incienso o se le quitaban dos elementos que eran muy sagrados y saben ustedes por qué porque era una ofrenda para recordar el pecado para traer a la memoria el pecado y el espíritu me dice mis hermanos que por eso Dios o el pan de cebada porque el pan de cebada les recuerda les recuerda a Madian les recuerda mira tu corazón mira tu resentimiento contra tu hermano mira de donde se origina ese odio violento que tú tienes hacia tu hermano mira tu intención de empobrecerlo por eso estoy usando estoy usando el pan de cebada que es el pan de los pobres el pan de lo insignificante el sustento de lo insignificante de lo insignificante para hacerte recordar para traerte a la memoria tu celo tu rencilla tu pecado contra tu hermano ese es el propósito de Dios con Madian con el espíritu de Madian hay cosas que yo quiero que ustedes recuerden en forma de conclusión yo tengo aquí mis notas como conclusión que viene siendo como una recapitulación el pan de cebada es la señal de Dios de que Gedeón destruiría a Madian los Madianitas empobrecían a Israel destruyéndole el fruto de la tierra por eso Gedeón sacudía el trigo para luego esconderlo de los Madianitas Dios usa el pan de cebada como el arma que destruye la tienda de Madian el pan de cebada era el pan de los pobres Dios siempre usa la misma arma de los enemigos para vencerlos y destruirlos número uno David mató a Goliat con su propia espada David destruyó a Goliat con su propia espada Madian quería empobrecer quitando el sustento con el sustento del pobre te venzo cuando David fue al templo le dijo al sacerdote tienes alguna arma una espada por ahí tengo una aquella con la cual tu mataste al gigante dice no hay otra mejor que esa no hay arma más poderosa contra el diablo que aquella misma con la cual él te quiso vencer por eso Dios usa las mujeres abusadas para liberar a las mujeres abusadas por eso Dios usa los drogadictos o los ex drogadictos para ayudar a los drogadictos porque cuando tú tienes una experiencia amarga y dolorosa y traumática y tú sales por la liberación del poder de Dios ahora tú puedes ir a liberar a los cautivos por eso el Señor cuando le dijo a Pedro Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte pero yo he orado por ti para que tu fe no falte cuando tú regreses ven a fortalecer a tus hermanos aleluya tú vuelto tú vuelto tú vuelto confirma tus hermanos yo no te voy a zarandear por el gusto te voy a zarandear para que después te fortalezca contra el espíritu de Madian y venga a rescatar a tus hermanos aleluya saben por qué porque no hay nada que le cause más vergüenza y más dolor al enemigo que lo destruyan con su propia arma y que tú salgas a pelear con ellos con un arma débil indefensa insignificante porque eso como una vergüenza para ellos Jesús en la cruz venció el pecado haciéndose pecado él no tenía pecado él no participó del pecado pero cargó el pecado y con el pecado destruyó el pecado y con la muerte con su muerte le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte y destruyó la muerte muriendo y destruyó el pecado haciéndose pecado con las mismas dos armas que el diablo te destruyó a ti con esas dos armas Dios destruyó al diablo amén por eso está escrito que Cristo entró a la casa del fuerte lo ató le quitó las dos armas y después rescató a los cautivos que somos tú y yo ese número 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 tres Dios usó la horca de Amán que Amán tenía preparada para Mardoqueo y con en ese mismo lazo lo colgó a él Amán preparó una horca para Mardoqueo y en esa misma horca lo ahorcaró a él el mal se vuelve al enemigo el mal sale de ti y se va a la tienda del diablo dile al diablo el pan de cebada va para tu tienda da un aplauso aleluya amén amén el pan de cebada lo débil de Dios destruirá hay amados fuertes aleluya Cristo no fue más fuerte que cuando colgaba en la cruz nadie puede hacerte daño la horca que está preparada contra ti será para los enemigos número cuatro la misma suerte que estaba contra el pueblo judío en forma de decreto de exterminación cayó contra los enemigos en el libro de Esther hubo un decreto para destruir en el mismo día a todos los judíos y ese mismo día que supuestamente por el decreto iban a ser exterminados los judíos ese mismo día fue todo lo contrario el decreto se volvió contra los enemigos y fueron destruidos los enemigos ninguna arma forjada contra ti prevalecerá aleluya porque esta es la herencia de los siervos de Jehová pero tienes que creerlo iglesia tienes que creerlo en tu vida iglesia hace poco el señor nos habló del espíritu de Amalek que es el espíritu que ataca por la espalda que ataca a los débiles a los que no se pueden defender y Dios nos enseñó que con reposo y quietud y tranquilidad se vence Amalek ahora Dios está diciendo que con lo pobre con lo vil con lo débil Dios vence la tienda de Madian y se va la rencilla se va la rencilla porque justamente el pan de cebada era para era la ofrenda contra el celo para destruir el celo el pan de cebada era la única ofrenda de cebada era para destruir el celo para recordar el pecado y destruir el celo para acabar con el celo por eso lo importante la importancia del pan de cebada el 5 dice Madian destruía escuchen a Israel destruyéndole el sustento Dios destruye la tienda o la casa de Madian con el sustento con el pan de cebada la estrategia tuya es destruir el sustento yo con el sustento te destruyo a ti tu fin es destruir el alimento con el alimento del pobre te destruyo a ti Madian quitaba el alimento para matar a Israel Dios usa el alimento mismo para destruir la tienda de Madian así que 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 extraño pelea Jehová de los ejércitos que cuando Jehová va a pelear cuando Jehová se ciñe su espada para pelear contra el enemigo es lo mismo que cuando desciende a un altar a ver una ofrenda Jehová dice voy a descender porque me están dedicando a una ofrenda y cuando baja lo primero que se pone los ojos y vio Dios a Caín a su ofrenda y vio a Abel a su ofrenda y mira el corazón cuando Dios va a pelear con alguien no mira su fuerza cuan fuerte es cuan astuto es como usted el diablo es astuto es fuerte Dios dice no déjale mirar el corazón a ver que lo cae en él como Amalek ataca a los débiles ya yo sé como lo voy a vencer a él con reposo el día que usted quiera destruir a Amalek toma sus ahorros y vaya de vacaciones o váyase de retiro con Dios de oración y olvídese de todos los problemas y ahí está vencido Amalek y Dios mira a a Madian y dice en él hay rencilla celo odio maldad porque no está interesado en la herencia sino en destruirla así que ya yo sé con qué voy a hacer lo voy como él quiere empobrecer yo voy a usar lo pobre para destruirlo a él y como es el sustento voy a usar alimento para destruirlo a él primero la intención de la intención por la intención preparo el arma contra el enemigo con una persona en el Nuevo Testamento dice no seas vencido de lo malo más vence con tu bien el mal si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo más vence con el bien el mal en el Nuevo Testamento una persona te odia dale mucho amor mucho cariño te humilla halágalo hasta que se desarma porque nuestra lucha no es contra el odio es contra el que pone el odio amén 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 pero generalmente si alguien me saca una espada le pongo un misil a ver cuál es más no no le pongo un arma más poderosa ponle un arma con relación a lo que te está poniendo porque de Jesús ni el diablo puede hablar mal de él de Jesús todo el mundo hablaba lo que tenía que hablar aún los demonios le decían tú eres el santo de Dios que ha venido antes de tiempo el santo de Dios antes de tiempo Pilato dijo he pecado entregando sangre inocente y Pedro tiró las monedas he entregado sangre inocente es que era santo inocente él no se dejó provocar cuando le daban un bofetón él decía ¿por qué me hieres? por eso el diablo frente a su vida tiene que guardar silencio porque el arma Dios dijo Dios dijo a ver ¿cómo el diablo engañó al hombre? y de ahí fue que Dios sacó la estrategia ¿qué es la cruz? es un antídoto contra el mal del diablo ¿qué es la resurrección? un antídoto contra la muerte y Dios lo contrario hay que saber pelear no es pelear a ver ¿por qué este tiene tanta tirantes conmigo? ¿por qué no me saluda? a ver a ver Señor revelame que hay en este corazón porque así es que yo voy a saber pelear esta batalla y como es espiritual y al final no es vengarme sino cambiar ese corazón para que se vuelva Dios entonces yo sé ahora cómo voy a pelear nunca un enemigo va a venir llorando a pedir perdón si tú lo tratas igual pero si tú le das amor paciencia y cuando no te saluda lo saluda yo le bendí Dios le bendí Dios le bendí ahora no sé por qué me viene la historia de la conversión de Pablo Colón pastor Pablo Colón si me vino se está por ahí debe estar riéndose porque me cuenta Pablo Colón la mamá de Pablo me dijo una semana ah no está predicando en Queens ahora puedo hablar de él la mamá de Pablo me dijo a mí un sábado pastor ore por mí por un hijo que está extraviado y perdido bien perdido en el mundo y yo le profeticé tu hijo está salvo y viene pronto para acá yo pensaba pronto un año dos años el sábado siguiente estaba en la iglesia porque adorábamos los sábados porque estábamos donde estábamos llegó Pablo el sábado a la iglesia el próximo sábado y él me cuenta cómo entró entró por la puerta y uno de los ancianos dijo Dios te bendiga yo te amo y él dijo este monigote monaguillo que me ama ya apenas me vi hipócrita y entró y lo encontré yo yo no sabía quién era lo abrazo yo soy el pastor yo te amo este pastorcillo yo quería conocer el pastor de mi mamá este hipócrita que me ama ya apenas me ha visto la primera vez y con ese espíritu entró a la iglesia se sentó en el primer asiento recuerdo como ahora yo prediqué acerca del arrepentimiento por casualidad ese día entre comillas al final me dice ¿puedo hablar con usted? claro ven acá vamos a la oficina vamos allá me contó cuán perdido estaba pero con lágrimas como el mensaje le tocó el que entró diciendo no hipócritas engañador que importa que no crea que le amamos como quiera le amamos y ahí está Pablo poderoso ministro de Dios amor amén hay un hermano bien rebelde que comenzó que comenzó a hablar de nosotros y a criticarnos y nos hizo la guerra y yo fui a su casa y le toqué y no me quiso abrir la puerta me abrió la puerta y me dijo ¿qué buscas? así mismo y me dijo ¿qué buscas? y yo vine a visitarte ¿para qué? porque te amo que me amas que me amas que me amas nada te amo no me amas nada nosotros nos toleramos que amor no hay amor nos toleramos y le dije fulano déjame cumplir con mi deber como pastor déjame entrar a tu casa porque vengo a hablar contigo ok pase y terminó llorando y llorando por él amor hay una persona que me hizo mucho daño me criticó me hizo de todo y Dios se me dio un sueño y me dijo te lo entrego lo que tú digas yo hago con él y probó mi corazón y yo dije no señor no le hagas hasta medio o sea hay que matarlo lo mato así y yo dije no señor y tuve otro sueño donde oigan donde a mí se me averió el auto una llanta y él vino a ayudarme un día vendrá a arreglarme el auto el auto de ministerio gente que me hicieron muchos años han venido llorando a decirme yo no te evalué bien llorando ministros llorando yo no tengo a nadie como a ti no me niegues tu amistad ¿por qué? porque Dios me dijo no te dejes provocar claro yo siento lo mismo no me gusta que yo es un ay este de donde llegó no no siento lo mismo me da la cosita que sube y baja usted sabe eso que le mete a uno que le quiere llevar la cabeza yo lo siento igualito solamente que el Espíritu de Dios mora en mí y el temor de Dios me pone freno el amor de Dios amén lo que te quiero decir con eso es mis hermanos que las armas de nuestra milicia son espirituales poderosas en Dios para destruir fortaleza y esos espíritus se vencen así saben ustedes como terminan los profetas casi todos los profetas terminan diciendo que Egipto Asiria Moab vendrán un día a adorar delante de Jehová y vengan a los madianitas que van a venir dice que dice dice Isaías 60 vendrán camellos en multitudes hidromedarios de Madian y de Efa vendrán los madianitas en caravana así van a adorar a Jehová lo dice Jehová lo dice Jehová él habla de Egipto de Asiria vendrán a adorar él dice Dios dice que Efraín será el yermo de su cabeza Judá su legislador Moab Moab los enemigos de Moab una vasija para yo lavarme y tendrá un cántico de victoria sobre Filistea vendrán todos porque Jehová los amó dando a su hijo por ellos yo te aconsejo Dios quiere que tú ames a Israel pero no aborrezcas a los musulmanes porque en Ismael hay un pueblo para Dios Dios se lo dijo a Abraham no te preocupes por Ismael él le también dijo yo lo voy no le voy a dar el pacto y las promesas pero si te lo voy a bendecir Dios tiene un pueblo entre los árabes porque Dios no se deja provocar recibiste la palabra ya saben cómo es el espíritu de Madian el de Amalé ya saben cómo ahora saben cuál es el de Madian muy bien la tercera señal la da Dios sin pedírsela saben ustedes cómo Dios destruye a Madian a Madian Madian eran multitudes y Dios dice Gedeón lleva a los al río y los redujo a 300 con pocos y dijo con estos 300 tú vas a vencer a Malek ¿cómo lo venció? con 300 hombres les diga pocos y con un pan de cebada este es nuestro Dios mi Dios ese es nuestro Dios mi Dios es casualidad que peleando con Madian es que reduce el ejército de 30 mil a 10 mil de 10 mil a 300 y lo vence tocando tocando una trompeta Haciendo ruido con unas asuntas Pobrecito Madian Ese Dios Todas veces Engrandece mucho a tus enemigos Ay este problema, ay tengo años y no lo puedo vencer Ay este enemigo, ay mira como me tiene Y el diablo sigue glorificándome Aleluya, gloria a Dios, sigue glorificándome Dile al diablo como David Tú vienes a mi con espada, lance, jabalina Yo no, yo vengo con mi hondita Dale un aplauso al Señor Amén Vamos a levantarnos De lucha Vamos a orar a Dios Otro enemigo que Dios nos da la estrategia Amén Oramos Levántese o se va a quedar sentadito ahí Yo no Yo no Los mandé a levantar para que se vayan Sino para dar Darles la última bendición Oremos porque Dios Me ha dicho que cada vez que Dios Nos da un mensaje Me dice Ora para que ese mensaje sea sembrado Así que voy a orar para que sea sembrado Ustedes son lo que son Porque la Porque Dios ha tomado la palabra Para sembrar en vuestros corazones Así que aunque usted no se caiga para atrás El corazón se le cae con esta oración Amén Extienda su mano hacia acá Aquí Ahora concéntrese Obviese de todo Obre y concéntrese Concéntrese en la oración Concéntrese Para que se lleve esta bendición de Dios Padre en el nombre bendito de Jesucristo Te doy gracias Por esta palabra revelada Dios Gracias Tú me estás revelando a tu pueblo Muchas cosas Acerca de los antiguos adversarios Esos espíritus Todavía están hoy Pelean contra nosotros hoy Pero gracias te damos Porque Tú no da sabiduría para la guerra Bien que dice Como dice el salmista Tú me adiestra Adiestra mis manos para la guerra Mis dedos para la batalla Sí señor Me da fuerza para empezar El arco de bronce Tú peleas por nosotros Jehová Dios Nos hace ver Dónde está la fortaleza del enemigo Y su intención Para luego darnos el arma Para destruir al enemigo Como lo hiciste con Amalek Y ahora con Madian Jehová Dios Derrama sabiduría Y consejos sobre tu pueblo Que esto no sea un mensaje Simplemente para celebrar La belleza del mensaje Y la revelación del mensaje Si no Yo le voy a echar mano Esa enseñanza Ya entiendo Que la primera señal Es la señal De la restauración Del altar Yo quiero estar seguro Que Dios está contento Conmigo Quiero saber Si se está agradado Con mi forma de servir A Él Oh Y después Debo estar dispuesto A que Dios Pruebe mi corazón Con la señal Que pide Dios Que es la señal De que destruya Aquello que me ata El altar Del Dios falso A quien adoro Que sustituya A mi Dios Señor Dios Señor Dios mío Y después que yo le dé La señal De restaurar La relación Él Entonces Le manifiesto Que estoy dispuesto A lo que sea Con tal De quitar El impedimento Para tener Esa relación Padre en el nombre Bendito de Jesús Estos tres mensajes Que se graben Oh Dios mío Que sean una herramienta Del Espíritu Santo En nuestra vida Oh Padre Vamos después A meditar En esta palabra Vamos a escuchar Estos mensajes Nuevamente Para meditar Para inquirir Para indagar Para asimilar La palabra Yo extiendo Mi mano En el nombre Bendito de Jesús Y yo te ruego Que tú derrames Sabiduría Y consejo Toque el corazón De tu pueblo Dios mío Siembra esta verdad Dios mío Sácale provecho De esta verdad Dios mío Que el Espíritu Santo A cada uno Le dé El entendimiento Que necesita El compromiso El reto El temor reverente Lo que se necesite Jehová Para vivir Esta palabra En el nombre Bendito de Jesús Cuida a tu pueblo Rodea a tu pueblo Libra del mal A tu pueblo Dios mío Manténnos apercibidos Manténnos alerta Guárdanos del letargo Del sueño Jehová Nuestro Dios Padre En el nombre Bendito de Jesús Mi hermano Mi hermana Yo oro a Dios Por ti Yo te bendigo Yo oro al Dios eterno Al Padre del Señor Jesucristo El Dios que nos ha Bendecido Con toda bendición Espiritual Yo oro Para que el Dios Del cielo Abra los ojos De tu entendimiento Que te dé ojos Para ver oídos Para oír corazón Para entender Esta palabra Si el Espíritu De Madian Te ha atacado Y te está empobreciendo Y está destruyendo Tu herencia Y está destruyendo El fruto De tu trabajo Y el fruto De la bendición De Dios Ármate ahora mismo Y toma el pan De cebada Y toma lo débil De Dios Oh en el nombre De Jesús Y con lo débil De Dios Vence Vence Con el sustento De Dios Que es la palabra Que es Cristo El pan de vida Aliméntate Susténtate Con la palabra De Dios Y ese es el pan Que va a caer Sobre la tienda De Madian Y va a destruir Y va a destruir A Madian Y va a vergonzar A los enemigos Ese es el propósito De Dios Contigo Levántate Mi hermano Levántate En el nombre De Jesús Ciñe tu espada Oh valiente Ármate Vístete 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 De las armaduras De Dios Toma las armas Espirituales De tu milicia Que son espirituales Ven el reino De Dios Sobre ti Mi hermano Oro al Dios Del cielo Que te bendiga La unción De Dios Caiga sobre ti Sé lleno Del Espíritu Santo Sé lleno De la virtud De Dios En esta hora Para que seas Más que vencedor Por medio De aquel Que te amó Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga